y qué tal amigos bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como no estoy yo les habla alex y el día de hoy tenemos la gran final de la copa aeos de corea vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí muchísimas gracias a ti que estás viendo esto y si puedes dejar la manita arriba y suscribirte te lo agradecería bastante porque el canal está creciendo demasiado así que empecemos con esto recordando que aquí es un 3 de 5 es el que gane tres partidas de 5 aquí tenemos a los dos equipos que son eternity contra no show viendo cómo es el set obviamente eternity bastante obvio aplicando la de pues la anotación la 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 táctica japonesa como se le llama muy comúnmente así que vamos a ver aquí qué es lo que aplicamos vemos por el otro lado un snorlax también por parte de no show un cinderace que también puede llegar a ayudar veamos entonces el dragonite siendo el jungla aplicando un 212 por parte de eternity y por el lado de no show vemos que también se aplica el típico 212 cinderace siendo el jungla en este caso estamos viendo aquí cómo están peleando ahora el tema de los audinos lucario siendo en la parte de abajo por parte de no show algo que podría estar sorprendiendo a mucho ya que generalmente el lucario se va por la parte de arriba sin embargo esto le ayuda también a ganar una buena experiencia en caso de que pueda hacer buenas anotaciones y evidentemente también en que pueda llegar a llevarse algunos audinos vemos como ese snorlax estaba intentando meter ahí algunos puntitos al final no lo logra decide echarse para atrás y justamente aquí salen la primera ronda de las abejitas vemos aquí la pelea tres contra tres en la parte de arriba se fueron muy rápidamente estas abejitas un cuidado ahí abajo que se tumbaron al lucario se tumbaron al lucario y con esto empiezan también las anotaciones por parte de eternity rápidamente ganando una muy buena ventaja 36 a 4 puntos lamentablemente este talon frame no ha evolucionado todavía sigue en su etapa en su primera etapa vemos aquí que comúnmente comúnmente los wigglytuff en este tipo de set que son más anotadores se utiliza con el rodar así que obviamente esto le puede llegar a servir ojo aquí que se ha caído el snorlax en la parte de arriba lucario que ya alcanzó el nivel 5 lo cual quiere decir que ya consiguió su velocidad extrema mientras que el lucario de no show también incluso ya está en el nivel 6 ahí abajo no show está ganando también buen nivel pero recordemos que eternity como tal no destaca por el nivel sino por las anotaciones vemos aquí como les están metiendo buenos puntos esto empieza a emparejarse un poco más por el lado no show y vamos a ver entonces ahorita qué es lo que sucede con el primer rotom y el primer dreadnought que están justamente a 30 segundos de salir vemos que el jungla sindrace presionando demasiado uff casi casi mete esos 30 muy apenitas el talon frame logra logra bloquearlo justamente aquí está evolucionando están presionando demasiado los de no show aquí en la parte de arriba snorlax cubriendo muy bien a ese sindrace para que pueda llegar a anotar y faltan solamente cinco segundos para que salga el dreadnought ojo aquí la pelea de los talon frames en la parte de arriba vemos en el mapa como snorlax y sindrace están bajando muy poca vida que le queda a este wigglytuff pero también a un jupa que se veía por ahí que justamente se lo están tumbando lamentablemente para no show ya perdieron una de las bases que es que es la de abajo se viene la pelea aquí por el dreadnought justamente cuidado con estos uff estuneo y estuneo por parte también de sindrace con el buen snorlax se vienen movimientos unite y el grident logra robárselo afortunadamente dándole un muy buen escudo aquí para que pueda llegar a aguantar vemos que aparentemente quieren regalar la base simplemente no tienen los puntos suficientes para llegar a tumbarlo y en la parte de arriba se viene entonces la pelea por el rotom este rotom que sigue entero 30 puntos que tiene por ahí el talon frame que puede llegar a anotar del equipo morado pero lamentablemente no se lo han permitido vemos como presiona demasiado aquí dragonite en la parte de abajo y está haciendo unas anotaciones se ha caído el talon frame del equipo morado se viene también la pelea no show aplicando muy bien el hecho de que este talon frame pueda llegar a anotar rompe justamente la base y por qué no quizá ahora sí empezar con todo al rotom ahí abajo se van a tumbar vemos aquí a lucario que muy poca vida le quedaba empieza justamente el rotom en este momento una vez que ya rompieron la base cuidado aquí y casi 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 ese talon frame se roba casi se roba el rotom lamentablemente no pudo hacerlo se tumban al talon frame del equipo morado se vienen los golpes para esta wigglytuff veamos si puede llegar a escapar con el rodar se viene aquí los rebotes quedó con muy poca vida y apenitas logran alcanzarlo tumbándolo con el alcance que el pájaro osado de talon frame tiene vemos aquí cómo van a romper también la parte de abajo una pelea un combate bastante parejo aunque eternity de momento tiene la desventaja 20 segundos para que salga el segundo de los red no un objetivo se ha llevado cada quien por parte de no show siendo el rotom y por parte de eternity siendo el red no vemos aquí las anotaciones un poco más de anotaciones ya nivel 10 también el nivel está está algo similar muy bien ese cinder is que está nivel 11 y obviamente tiene aquí una muy buena ventaja se vienen los golpes lucario se va para arriba dejando al red no por ahí porque sabe muy bien que el equipo puede llegar a hacer anotaciones están jalando aquí uff se va a hacer las anotaciones por parte de no show en la parte de abajo justamente anotando y esto aprovechando que eternity no tiene como tal la cupa puede aprovechar para esta movilidad muy fácilmente sin embargo vemos allí arriba que están haciendo algunas anotaciones el lucario por parte de no show logra robar ahora este tren o afortunadamente y esto peligra un poquito para eternity porque si lo están dejando un poco más en desventaja sin embargo ahora saldrá el rotom en la parte de arriba que puede ser bastante importante también si no show logran ganarlo para presionar esa segunda base vamos a ver entonces qué es lo que hace vemos que es no relax ya está aquí muy bien posicionado esperando y dando la visión evidentemente para su equipo el green que empieza a presionar un poco uno que otro golpecito quizá para llamar la atención por ahí mientras todos se empiezan a agrupar justamente en la parte de arriba aquí vemos al green vemos a la wigglytuff está el talon flame mientras que el snorlax está empujando para que no lo alcancen fácilmente el equipo contrario esto definitivamente le sirve muy bien a no show tienen que defender muy bien eternity a ese rotom y tumbarlo lo antes posible porque si se queda rotom por algún motivo durante un minuto será complicado una vez que haya salido el sap 2 vemos aquí que deciden echarse para atrás el no show y esto lo va a aprovechar muy bien el trinity sabe muy bien no show que no tiene caso seguir intentando pushar aquí a este rotom así que simplemente han ganado un poco de experiencia y algo momentáneo de hecho si nos damos cuenta están presionando muy bien aquí en la parte de arriba bueno al menos en la parte del mapa vemos que están del lado izquierdo robando un poquito aquí de farmeo lo cual evidentemente puede ser bueno también para no show vamos a ver entonces qué es lo que sucede el lucario ahí en el centro mientras que aquí el snorlax huyendo simplemente para que no le hagan nada está presionando demasiado aquí el equipo de no show está presionando muy bien para que pueda llegar a ser más anotaciones justamente vemos por acá está a nada de salir el sap 2 y veamos el equipo de eternity podría irse a anotar si esto es algo que le conviene pero vemos aquí toda la pelea se viene of eternity se ha dado al sap 2 ese buen talon flame lo ha golpeado con todo y se lo ha robado qué buen flipeo justamente pero vean a jupa que está a punto también de hacer una anotación de 40 puntos veamos culpa me parece que no tienen las rodilleras y con esto logran cancelarle la anotación un salto fue lo suficiente le queda poca vida así que se lo pueden llegar a tumbar lo están persiguiendo pero el truco evidentemente también le permite tener una mayor movilidad sin embargo todavía puede venirse algún ataque por parte de no show son más de 400 puntos los que se tienen de diferencia y bueno de hecho un poquito menos de 400 siendo el cálculo un poco más concreto pero vamos a ver no tienen tantos puntos en el bolsillo será suficiente para llegar a anotar puede ser algo complicado vemos que el green justamente se está baqueando se vienen las anotaciones aquí 311 a 354 anotando lucario pero necesita eternity defender muy bien sí o sí chéquense que cinder y tiene 50 puntos está presionando muy bien pero necesita meterlos cuanto antes vemos aquí que el empuje de snorlax le va a dar una muy buena opción sin embargo ya se tumbaron a talonflame también ya se ha caído el cinderace allá arriba el jupa hace unas anotaciones de 54 puntos pero esto lo aprovecha muy bien también el wigglytuff para meter sus 88 usando su movimiento united para que no sea detenido muy bien por esta parte de la wiggly 700 puntos prácticamente eternity y sabe muy bien no show que prácticamente aquí ya perdieron así que se quedan todos en la base y esto aprovechan porque no vamos a hacer un poco más de anotaciones se vienen anotaciones por aquí anotaciones por allá y con esto eternity ha ganado la primera de las partidas y al final se cae el talonflame de eternity lo cual evidentemente no sirve de nada muy bien jugado muy bien jugado un muy buen flipeo que tuvo eternity aquí dándole la vuelta fácilmente una vez que se robó al sap 2 gracias al talonflame una acrobacia que pudo no haber sido tan sencilla sin embargo esto definitivamente es algo que les sirve el eternity gana la primera de las partidas pero necesita ganar dos partidas más así que no show necesita ponerse las pilas para no quedarse atrás porque esto se le puede estar complicando vamos a ver entonces qué es lo que nos trae la segunda de las partidas y vemos aquí justamente un cambio en donde ahora ya no hay un cinderace por parte de no show sino que está un charizard ahora el equipo morado es no show han cambiado de lugares así que veamos si este charizard puede ayudar un poco más un charizard siendo como tal un charizard jungla vamos a ver si esto le sirve un poco más el ajuste al equipo de no show lamentablemente también pues esto le puede llegar a perjudicar un poco esa 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 ese charmander se tardó un poco quizás haciendo el primer perrito posiblemente vemos aquí como empiezan a golpear también con todos los audinos para intentar robarlos por parte del green y evolucionar rápidamente y no su aplicando la misma de mandar a su lugar en la parte de abajo cuidado que tiene a sus pokemon varios algo algo tocados aquí casi 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 se roba el audino esta wigglytuff intenta meter aquí algún fregazo a nada también ya de evolucionar ese ingredient y miren que el eucario intenta robarse aquí los changuitos los jala al menos para tenerlos del lado izquierdo y que sea más fácil golpearlos y llegar a hacerles un poco de daño lamentablemente no se lo pudo robar como tal el eucario se echa para atrás definitivamente pero bueno al menos no show está presionando también muy bien allá arriba vemos que se están juntando también en el ganqueo de las abejitas cuidado que la wigglytuff de eternity ya evolucionó ya tiene el rodar se han tumbado aquí al redent y empiezan a hacer las anotaciones 7 puntitos dos puntitos y son puntos pequeños que pueden ser también bastante importantes lucario nivel 5 ya con velocidad extrema robándose el audino y no puede hacer mucho está está wigglytuff le queda muy muy poca vida y efectivamente aquí se lo tumban no ha evolucionado todavía el wind veamos aprovecha el charmeleon que se ha bajado para llegar a anotar sus 30 puntos lo cual le sirve demasiado muy buena rotación que tuvo ese charmeleon ya que se encontraba gan que no en la parte de arriba y decide irse abajo a hacer su anotación y meter todavía cinco puntitos más ayudando ayudando aquí a que esta base se pueda llegar a romper el minuto 750 ha llegado y aunque un poco tarde para regresar a su jungla al menos ha hecho muy buena anotación acabo de ver acabo de ver correctamente lo que hizo ese ese charmeleon no me había notado pero creo que tiene el fire punch correcto no es el típico entonces lanzallamas con el llamarada me parece vamos a ver y confirmar ahorita que tengamos una toma más de cerca pero me parece que este charizard no está usando el típico sin embargo pues vamos a ver si esto también le puede llegar a servir se viene el segundo gan que o de las abejitas charizard llegando muy a tiempo todavía aunque creo que dejó por ahí un corpish aunque eso sí pues no tiene mal mal el nivel no ha llegado nivel 9 todavía ya se tumbaron la base de abajo que efectivamente esto le puede llegar a ayudar justamente va a salir el dreadnought y le van a dar con todo entre el charmeleon y el lucario ahí va el wigglytuff que se está acercando para intentar robarlo sin embargo esto no es suficiente y lo único que consiguen es tumbarse a la wigglytuff gradient está haciendo una anotación de 16 puntitos también por ahí se han vacado algunos para llegar a recuperarse como lucario y la wigglytuff esto lo aprovecha muy bien para llegar a hacer una anotación ese charizard lamentablemente el lucario no pudo meter sus 37 puntos y allá arriba simplemente están cuidando al roto me parece que al roto no le han hecho mucho daño es no la que se está presionando muy bien vemos acá en el mapa dos puntitos más que se mete también el charizard bien la anotación por parte de snorlax ojo aquí ojo aquí que se viene la pelea por el roto me parece aunque el charizard está robando principalmente está robando estos audinos metiendo de cinco en cinco que evidentemente le puede ayudar se viene su movimiento unite para llegar a hacer algo de daño mientras todos los demás están presionando muy bien sabe muy bien el equipo de no show que puede presionar este roto porque en el mapa se ve se ve que tienen dos pokemon en la parte de abajo y esto lo aprovechan gracias a la comunicación que muy seguramente el charizard les estaba dando en este momento vemos que justamente el lucario sigue defendiendo la parte de abajo aquí ya se va a meter el roto justamente gracias al buen snorlax logran romper una segunda base y no show aquí tiene una ventaja muy muy favorable de 227 a 400 a perdón a 43 cuáles 400 alex no te me equivoques ponte las pilas 25 segundos para que salga el red no mientras que el equipo de eternity se encuentra farmeando aquí vemos que está un talon flame escondido y justamente le sale para llegar a atacar muy buen daño que le hizo ese green y no le queda correr no le queda de otra más que llegar a correr como la rata la ardilla que es justamente va a salir el red aquí todavía no están todos abajo así que eso lo puede aprovechar un poco mejor eternity aparentemente este red lo quiere sí o sí el eternity vemos que están golpeando con todos y van a estar asegurando el green es el que se lo lleva no el talon flame no el dragonite que es muy seguramente pues son los que estaban esperando llegar a llevárselos pero ojo aquí que hacen unas muy buenas anotaciones escupa trayéndoselos y no show empieza a hacer aquí las anotaciones también en la segunda base a nada de romperlas eso sí se los tumban prácticamente a todos dándoles ahora un buen nivel después de que se hizo eternity este red now y después de tumbarlos definitivamente esto es algo que le sirvió mucho como experiencia apenitas está logrando escapar ese talon frame no tienen nada de vida lo están persiguiendo 40 puntos que va a estar anotando aquí la wigglytuff por parte de eternity algo bastante importante porque no han roto ninguna de las bases ojo aquí que empieza snorlax a hacer pequeñas anotaciones ese snorlax no trae la rodillera así que debe de echarse para atrás ya que de lo contrario no lo permitirán estar anotando ojo acá también que ahora no yo está empezando el roto me en la parte de arriba es echarizar le está haciendo algo de daño se viene el unite por parte de seguir para llegar a hacer mucho daño o se lo han quitado y con esto de todas maneras no yo logra llevárselo el empuje también de snorlax fue bastante bueno fue bastante bastante bueno vemos aquí como se encuentran cuatro defendiendo lucario todavía todavía en la base esperando ahí si necesita saltar para arriba o para abajo vemos que el cupa está en la parte de abajo justamente el cupa puede llegar a hacer anotaciones no sé si tenga movimiento y un hay que se los pueda llegar a traer pero si esto lo hace ya no lo tendría para sardos así que muy seguramente esto no le conviene vemos efectivamente que aquí está simplemente haciendo las abejitas para llegar a farmear se vienen 40 puntos por parte de ese grident logran anotar justamente no solamente green sino también el talon frame rompiendo la base de arriba 40 segundos para que salga el sap 2 pero antes vemos que no show está golpeando con todo al dreadnought dándole aquí el truco para que pueda llegar a resistir un poco más de los golpes de este dread sin ningún problema logran hacer este dreadnought muy muy fácilmente y con esto obtienen también una muy buena ventaja dense cuenta que tres de los cuatro objetivos se los ha llevado el equipo de no show sin embargo vamos a ver qué es lo que sucede con el objetivo más importante ojo aquí que están presionando mucho la base de arriba aquí atrás de el wind porque evidentemente no show quiere llegar a anotar no está pelando mucho se vienen los movimientos united aquí un charizard que está haciendo buen daño también al talon frame ojo aquí el wigglytuff también poniendo la barrera se viene el rodar de un lado para otro y eternity lo ha robado de nuevo no sé quién se lo llevó no sé quién se llevó como tal al sap 2 una doble kill y el dragonite fue justamente el que no está asegurando el cupa que tiene 40 puntos puede llegar a ser aquí abajo alguna anotación ha sido detenido por el talon frame lamentablemente 663 a 309 uff se vienen los golpes llamándolos a todos para que puedan llegar a hacer sus anotaciones el cupa haciendo su movimiento united aquí algunos van a estar anotando lo cual definitivamente es algo muy bueno el charizard metió 70 puntos lo cual ayuda también no hay ningún caído por todavía se ha caído justamente en este momento es el lucario así que prácticamente puede llegar a tener una muy buena ventaja ojo que el wigglytuff se encuentra farmeando en el medio y todavía puede hacer sus anotaciones son 300 puntos prácticamente los que necesita no show de los cuales ya acaba justamente de meter 100 le quedan algunos segundos para que lucario salga de nuevo y esto lo puede llegar a aprovechar vemos cómo empiezan también aquí los golpes el snorlax puede llegar a colocar la barrera para ayudar se viene un movimiento united de hecho para que pueda llegar a ayudar también al lucario se viene también el cuerpo pesado el talon frame por parte no show y ya cayó hace una muy buena anotación pero todavía no lo suficiente se han caído dos ya por parte de eternity 11 puntos que van a anotar pero ojo aquí con este dragonite se viene unas buenas anotaciones ahora le toca el turno a la wigglytuff que no pueden detener y se vienen 60 puntos también por acá 5 segundos solamente para que se termine intentaron muy bien el equipo de no show pero me parece que no fue suficiente para que con esto puedan llegar a alcanzar al equipo de eternity no show teniendo prácticamente toda la ventaja prácticamente los objetivos y todo no logra ganar porque aseguró muy bien muy bien eternity ese sap 2 no puedo creer la vuelta que les acaban de dar y eso definitivamente es algo muy bueno si nos damos cuenta no hay muchos kills por parte de estos equipos porque se centran más en el farmeo en las anotaciones en los objetivos pero no tanto en hacer muchas kills así que esto definitivamente les ayuda ya llevan 2 el equipo de eternity lo cual quiere decir que si ganan se estarán coronando como los campeones de ellos y vemos lo que está pasando aquí ahora no show está metiendo también un dragonite y no solo eso sino también una wiggly dragonite y wiggly vamos a ver entonces qué es lo que puede pasar quizá también es una especie de japonesa pues para llegar a ser un poco más de anotaciones con el mismo dragonite esto evidentemente quizá basados en que necesitan asegurar un poco más porque recordemos llevaban a charizard y charizard no asegura demasiado llevaban a cinderace y fuera de su movimiento unite no asegura demasiado así que quizá lo que quiere simplemente es pues llegar a asegurar un poco más los objetivos que ha perdido 2 vemos como el grident por parte de eternity está intentando hacer aquí unos unos robos se lo terminan tumbando lamentablemente pero al quedarse con un pokemon menos también pues esto lo puede llegar a aprovechar para intentar hacer algunas buenas anotaciones vemos que justamente la parte de abajo lucario ya se encuentra casi nivel 5 aunque le están haciendo mucho daño y apenitas con un cachetadón por parte de la jigglypuff se lo alcanzan a tumbar doble kill ahora por parte de jigglypuff que se lo está tumbando y con esto hace pues obteniendo muy buena experiencia ojo aquí que ahora el dragonite de parte de no show va a ser el que va a estar anotando un dragonite que tiene también el apuratantos o se están tumbando también aquí al al wigglypuff y en la parte de arriba todos con apuratantos aparentemente veo muchas anotaciones 58 a 40 que estamos viendo aquí y el grident lamentablemente todavía no logra evolucionar se tiene que echar para atrás porque ya bajo también el lucario ayudando también y esto le puede llegar a perjudicar ojo que el cupad le queda poca vida pero esto lo puede resolver fácilmente con una de las vallas que justamente puede llegar a robar apareciéndolas la wiggly justo se quedó solo y acá arriba ya casi se tumban también la base 19 puntotes que le queda solamente a la base por lo pronto ambos dragonite haciendo la jungla y veamos si puede meter esos 28 aparentemente no lo consigue el green que si consigue meter sus 6 puntos suficientes para llegar a evolucionar grident uno de los pokemon más molestos evidentemente también pues que pueda llegar a hacer algunas anotaciones que le sirvan también al equipo de echar nitty 30 segundos para que salga el red no para que salga también el rotom en la parte de arriba se viene la pelea de tres contra tres aquí abajo y allá arriba como ya lo hemos observado la pelea también de los talon flames esos lucarios haciendo demasiado daño ojo aquí que el equipo de no show está muy tocado ya llegó también la wiggly top con el rodar justamente ya no es el único wiggly top el de chernity le mete unas nalgadas para que se eche hasta la base y vemos que justamente no show dice vámonos con todo con el red no para poder llegar a robarlo aquí y lucario justamente es el que lo estaría asegurando pensé que lo iba a asegurar el dragon y sin embargo aún así esto les funciona golpes por aquí y por allá para este grident pero esto lo aprovechó muy bien echar nitty porque dijo muy bien te regalamos el red no pero yo me voy a estar haciendo al rotom junto con la primera de las bases no le queda de otra al equipo naranja de no show más que llegar a defender vemos aquí que siguen presionando aunque no tienen muchos puntos el equipo de no show pero siguen presionando la parte de abajo mientras que lucario y cupa están entonces acá cuidando al rotom que justamente ya se tumbaron la pelea de los dragones se viene entonces aquí hiper rayo hiper rayo vemos justamente y llegaron los compañeros de chernity que justamente sabían muy bien que había una pelea en el medio y necesitaban la ayuda para tumbarse a ese dragonite vemos que lucario llegó saltando saltando desde el trampolín y aparentemente se va a ir hasta abajo a notar parece que no se queda en el medio porque justamente salen las abejitas y el farmeo es bastante importante ojo acá que está presionando muy bien el equipo de chernity usando sus movimientos unite y con esto dejándolo solamente en dos puntitos la segunda base del top para que puedan llegar a romperla aquí le dan también movimiento unite lo cual no consiguen tan tan grandiosamente como chernity porque lamentablemente no tenían tantos puntos como los tenía chernity cuando presionó ya rompieron la segunda base y eso quiere decir que si se hace chernity al rotom estará en peligro no show vemos aquí cómo empieza también estos rodar dragonite y grito peleando mano a mano pero llega de la nada este talón fin para ayudar a sus compañeros se viene un movimiento y uno hay por parte de el dragonite haciendo una buena notación de 13 puntitos nada más que era con lo que cargaba ya ha salido entonces acá el bueno en la parte de abajo y vemos que la gran mayoría se encuentra aquí para llegar a pelear un movimiento unite que estará trayendo a todos los de no show pero los de eternity ya se encontraban abajo uff el lucario asegurándolo con un velocidad extrema llevándose entonces aquí al drednaw y vemos la pelea todos caídos todos caídos los de no show lamentablemente esto lo aprovecha muy bien el chernity para llegar a hacer sus buenas anotaciones y con esto llegar a romper entonces la base de abajo ahora sí lo vemos que dragonite empieza empieza a golpear a este rotom solamente está ahí el wigglytuff aparentemente o lo van a regalar o no se han dado cuenta que lo están golpeando ese wigglytuff debería de saberlo se lo va a llevar fácilmente y con esto lo asegura el lucario estuvo a nada de llegar para también llegar a meterle un buen golpe pero lamentablemente no llega a tiempo así que el rotom empieza a empujar evidentemente deben de llegar a pararlo para que no se meta a la base central y pues aquí se encuentra wigglytuff y lucario para llegar a detenerlo esto es algo que eternity aprovecha para llegar a farmear para llegar a golpear ojo aquí que lucario ha abandonado a su compañera wigglytuff le dijo muchísimas gracias support aquí te ves y yo tengo que sobrevivir vamos 304 a 239 ya que acaba de hacer una muy buena anotación aquí por parte de wigglytuff y lucario se viene otro movimiento unite ahora por parte de de dragonite rompiendo la segunda de las bases y esto está demasiado parejo definitivamente sap 2 será muy importante aquí vemos los rebotes por parte de la wiggly también por parte de no show un movimiento unite que se aventó el talon frame uff será suficiente para que talon frame logre conseguir el movimiento unite en sap 2 lo necesitará o no lo necesitará muy seguramente no lo consiga vamos a ver él es un pokemon que los consigue demasiado rápido pero pues vamos a ver si consigue al minuto 2 su movimiento unite vemos que de hecho cliente ya carga con 50 puntos lo cual puede ser algo demasiado bueno para él está escondido aquí mientras que la wigglytuff también está por acá parece ser que todos van a estar ignorando al red no no quieren llegar a llevárselo así que pues no hay ningún problema se viene una pelea en la parte de arriba porque esto también puede llegar a ser muy importante el rotom ya no va a alcanzar a salir así que vamos a ver qué es lo que pasa justamente aquí en la pelea con el sap 2 mientras que todos empiezan a darle con todo no show empieza a golpear lo van a lo van a derribar lo quieren llegar a tener fácilmente ya le quitaron la mitad de la vida un movimiento unite por parte de la wigglytuff y con esto no se lo va a estar llevando sin embargo eternity decida no pelar no pelear al sap 2 se lo va a estar regalando pero aprovechando evidentemente las anotaciones estaban guardando los puntos para llegar a hacer esto justamente 650 636 lo cual está demasiado cerrado por aquí y empieza el farmeo también por parte de eternity robando la jungla y robando todo lo que tiene en la mano para llegar a hacer una vuelta 650 a 650 aquel que logra anotar podría tener la ventaja movimiento unite por parte de lucario para llegar a sobrevivir aunque no tiene prácticamente vida está persiguiendo acá a este a este wigglytuff y lamentablemente casi casi se lo tumban pensé que se iba a ir pensé que se iba a ir se viene el movimiento unite aquí por parte también del wind para llegar a hacer una muy buena anotación de 40 puntos 720 a 650 abajo también están presionando muy bien ojo con estos 24 por parte del dragonite el cupa que los está llamando para que puedan llegar a hacer también aquí las anotaciones deben de llegar a presionar empiezan las anotaciones 734 a 766 no sólo le ha dado la vuelta y quedan solamente 30 segundos se han vaciado justamente para llegar a defender ahora que tienen la delantera se vienen los anotaciones 8 puntos y 84 por parte de ese dragonite dándole nuevamente la vueltereta dándole la vueltereta 828 a 724 ese dragonite se guardó muy bien su movimiento unite y ya no quedan más que 10 segundos ese lucario logra robar el audino mete 7 puntos que se convierten en 14 pero lamentablemente me parece que no es suficiente no es suficiente y con esto eternity me parece que gana la tercera de las partidas veamos entonces el marcador como han quedado 828 a 808 20 puntos solamente de diferencia que hace que eternity se convierta en el campeón de la copa aeos d de de corea de corea y con esto entonces han ganado yo espero que te haya agradado a ti la partida muy bien jugado les dieron la vuelta a pesar de haber regalado el sap 2 esto fue algo bastante bastante bueno espero que te haya agradado recuerda dejarme la manita arriba suscribirte y yo te voy a estar esperando en las demás narraciones que tengas excelente tarde y hasta luego